Hola a todos, en este video veremos cómo canjear el código de Fortnite D-Bucks en Switch. Comienza iniciando Fortnite en tu consola anentando Switch. Dentro de Fortnite, ve a la tienda de D-Bucks. Normalmente se encuentra en el menú principal del juego o en la tienda del juego. Cuando estés en la tienda de D-Bucks, selecciona la opción de Comprar D-Bucks. Puede que esté etiquetada como Comprar D-Bucks o algo similar. Elige el paquete de D-Bucks que quieras comprar. Los distintos paquetes ofrecen diferentes cantidades de D-Bucks a distintos precios. Sigue las instrucciones para confirmar tu compra. Es posible que tengas que introducir la información de tu cuenta anentando y los datos de pago si aún no lo has hecho. Si tienes una tarjeta regalo o un código de D-Bucks, puede que haya una opción para canjearlo dentro de la tienda de D-Bucks. Selecciona la opción para canjear un código y sigue las instrucciones para introducir el código. Una vez que hayas confirmado tu compra o canjeado tu código, completa la transacción.